El presente video tiene como finalidad informar y entretener con fragmentos de distintas fuentes noticiosas así como se respetan los derechos de autor para la musicalización del mismo. Saludos gente, que hay gente tuza. Nos habla Darko en el Soldado del Infierno, también conocido como Yoshiro Mikami, para los cuates. Pues aquí nomás llegando y dándoles la información en esta nueva emisión del Notitétrico. Una emisión especial que, pues, a ver cómo se dan las cosas en esta ocasión. Ya más o menos sabemos qué es esto, ¿no? Cómo se dan las noticias y todo. Recuerden, este es Notitétrico, el único noticiario que, pues, con noticias que parecieran normales, pero que son más terroríficas que una creepypasta de YouTube. Así que, pues, empezamos. Está en esta ocasión, me acompaña una querida amiga que todos conocemos, el Sistema Informático y Cibernético de Noticias, que es nuestra amiga y vieja conocida, Vectoria. Vectoria, micrófono tuyo, adelante. Saludos Darko, saludos gente, soy Vectoria, Sistema Cibernético e Informático de Noticias, brindándoles la siguiente información de los últimos cinco días. Entrando de lleno tenemos lo siguiente, noticias del coronavirus. Bebe señores en su portal confirma lo que a otros dicen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que dio apositivo en COVID-19, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario de 67 años dijo, los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Bueno, pues, como sabemos ya, el presidente López Obrador, pues, este, está enfermito, al parecer sí, este, le pegó el colavirus, pero, bueno, aquí hay cosas muy raras, no sé ustedes cómo lo vean, pero, como que hay cosas que no cuadran y, pues, no sé. Saludos ciudadanos del mundo, saludos Josiro. Ah, hola, ¿quién? No, somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, y estamos aquí. Vaya, miren quién llegó, nuestros viejos conocidos de Anonymous. Vaya, vaya, pues, qué bueno que, pues, nos contactan. Oye, este, pues, qué bueno que, qué bueno que nos contactas. Es que yo pensé que era el CJ, ¿sabes? Es que tiene una voz parecida a la tuya. Pero, pues, ahora sí que, me, nos confundimos, porque, pues, con el tono de voz, ligeramente parecido. Es natural, porque nuestra voz es parecida, pero la mía es un poco más grave. Ah, bueno, y bueno, ¿en qué podemos servirte, queridos? ¿En qué podemos servirte? Ahora sí que, ¿en qué puedo servir? ¿No? Mi querido, bueno, nuestros queridos Legión de Anonymous. Más que nada mencionar que próximamente estaremos en las calles en distintas manifestaciones. Pues espero que nomás que pase la pandemia y yo también, como, bueno, conoce la población de riesgo, entonces, pues, también tengo que cuidarme. Espero que también ya en cuanto baje un poquito esto ya me ponga ahora sí que activo. Pero, pues, ahora sí que todo depende de lo que esté pasando ahorita, ¿no? Muy pronto. También estamos informando que en redes sociales, en específico YouTube, circulan vídeos diciendo que su presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene COVID-19, sino que fue víctima de un accidente cerebrovascular ocasionado por la hipertensión que padece. Oiga, pues, eso está cabrón entonces, porque entonces la situación es más grave de lo que se piensa. De eso explicaría algunas de las gesticulaciones y la expresión de miedo que tiene López Gatell. Sí, lo que significa que entonces, ojalá, ojalá no sea eso, ¿eh? Porque hay medios que están diciendo que Andrés Manuel López Obrador está más grave de lo que se piensa. Él reportó que tiene coronavirus, que tiene los síntomas, y están diciendo que, pues, está bien, que está asintomático, que solo tiene fiebre y dolores de cabeza. Pero hay otros medios que están diciendo lo contrario, que dicen que no ha pasado buenas noches y todo eso. O sea, eso significa que entonces o le pegó el coronavirus o que otra cosa puede ser. No sé cómo ve a usted, mi querido Anonymous. Hay de dos sopas, que de verdad sí está enfermo y minimizan lo que tiene para evitar una preocupación a nivel nacional. O que solo finge porque es una estrategia con fines electorales en este año. Pero todo indica que será lo segundo. Bueno, pues, por lo que veo, sí. Y con esto le están dando razón a algunos miembros de FRIENA y a algunas personas que están en el campamento por México. Que, de hecho, les informo, el campamento por México se levanta. Se ha levantado, me parece. Ya no van a estar en el Zócalo o en Plantón. Pero parece que planean regresar próximamente, ya sea a mediados de marzo o de junio, en las elecciones. Y bueno, pues, que están invitando a la gente que se les una. Un movimiento alterno a FRIENA. Y parece que también Gilberto Lozano está haciendo lo propio, está movilizando. Aquí lo que preocupa es el asunto a nivel de salud de Andrés Manuel López Obrador, ¿no es así? Más bien creo que es porque el país se le está viniendo encima. El problema es que de verdad es un presidente bien intencionado y hay que reconocerlo. Pero su estrategia es digna de un episodio de la serie de dibujos animados Los Pica Piedra. Porque cuenta con gente nefasta y doble cara como López Gatel, anacrónica como Jesús A. Rodríguez y Fernández Noroña, y rateros reciclados de períodos oscuros de la historia mexicana como Bartlett Díaz. Efectivamente, tomemos en cuenta eso que también esta clase de personas han sido muy nefastas en nuestra historia. Yo bien que me acuerdo que durante la época criista, no nos olvidemos que en esas épocas sucedió lo de 1968, la matanza de Tlatelolco y eran priistas. Muchos de los funcionarios quisieron todo este desmadre. Así es. De hecho, es solo el principio. México tendrá las elecciones más violentas en cuanto a clima social desde la época de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdas? ¿Cómo no voy a recordar si está en aquella época? En el 2011, cuando yo estaba en la época de los indignados, yo siempre he sido activista. Y de hecho, formé parte de la familia Anonymous en el 2011 con la primavera, la imitación de la primera hora de aquí en México. En las reuniones que se hicieron el 20 de octubre de 2000, 2010, 2009, 2010, sí, 2009 más o menos, 2009, 2010. Y fue parte de los indignados. Inclusive esto se nos reconocía y todo. Y de hecho, cuando fueron las elecciones de Enrique Peña Nieto, estuvieron violentas porque llegaron hasta tiraron con un camión. Yo me acuerdo bien, pues yo iba ahí. Con un camión de basura se tiraron las bardas que habían... habían puesto bardas alrededor de... vallas de metálicas alrededor del Congreso de San Lázaro. Y aún así ganó Peña Nieto a pesar del desmadre que hubo, porque esta es yo salí correteado. Estuve yo en la escaramuza de Bellas Artes después. Y muchos de los colectivos, entre ellos Fuentes Rojas, les mando un saludo. Fueron correteados y nos llevaron hasta atrás. Nos refugiamos ahí en casa de una compañera. Ahí está atrás de lo que es el barrio chino. O sea, a mí no me pueden decir que no he estado activo en contra de asuntos como ésta. O que van a decir, no, pues es que dónde estabas cuando todo esto sucedía. Yo estuve activo. Yo estuve en la batalla de San Lázaro y en el escaramuza de Bellas Artes. Así que a mí no me pueden decir que no estuve activo. Yo también apoyé en el asunto del desafuero de López Obrador. Hay que admitirlo. Lo que también fue una injusticia. Yo siempre voy a estar con causas justas. Y yo no soy partidario de Andrés Manuel López Obrador. Les recuerdo, a esta persona no me cae nada bien. Un santo de mi devoción. La verdad. Muy bien. Tú y los ciudadanos del mundo en Específico México deberán estar al pendiente de próximas acciones, convocatorias y comunicados. Bien. Entonces nos despedimos. Recuerden, somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Y estamos aquí. Bueno, pues ya oyeron a los de Anonymous. Ya no hay mucho que decir lo que está pasando con este asunto de Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí están las especulaciones, ahí están las teorías, y ahí están los argumentos, y ahí están las informaciones. Si es o no es lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí que hay que estar a las vivas. Y como oyeron, pues ya prácticamente Anonymous. Ya, bueno, yo siempre he sido parte de esta familia, pero pues ya me reclutó directamente. Bueno, pues a ver qué sale. Ahora sí que hay que estar al pendiente y nada más es lo único que queda. ¿Qué más tenemos, mi querida Victoria? Gracias Anonymous y Victoria, continuamos. Por otra parte, Noticias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, muestra falta de empatía con una de sus alumnas, que se ausentó de sus clases por haberse contagiado de COVID-19. El video ha sido usado para denunciar a José Raúl de Córdoba, conde maestro de la materia de fundamentos de la mercadotecnia, por su actitud hacia un alumno que faltó de tres clases por haberse enfermado de COVID-19. Y si no, ambos han flascado de una discusión durante la clase en línea. El profesor realiza comentarios sarcásticos sobre su estado de salud y su situación. No soy empático y no soy la Basílica de Guadalupe, para que les haga milagros y hace 14 años que trabajo en ciencias políticas y saben que soy estricto. Si el alumno no puede, adiós, dijo el maestro de la UNAM, quien asegura también esté enfermo tras toser. La alumna, de nombre Jimena, le pregunta que si él esté enfermo de COVID-19 y se ha perdido algún familiar por el coronavirus. También le dio coronavirus a usted. También se le movió su abuelita ayer. También estuvo tres días inconsciente prácticamente. También le faltó el aire. La respuesta del maestro fue un simple lástima, Margarita. Jimena le responde que no quería su lástima, sino su empatía ante la situación que había atravesado. Además de los vídeos, los alumnos del 0021 de la materia emitieron un comunicado que compartieron en el Twitter, en el que aseguran que Jimena avisó por correo. Sin embargo, el maestro respondió que no revisó a los correos. Así mismo aseguran que no es la primera vez que tiene una actitud déspota y que cuenta con múltiples reportes, pero que las autoridades de la facultad no habían actuado al respecto. Es por eso que divulgaron los vídeos para buscar ejercer presión y que se tomen medidas contra el maestro. Y más aparte que, investigan al maestro por presuntamente ver pornografía durante clase en línea. Un maestro de Florida está siendo investigado, supuestamente ver pornografía durante una clase virtual, después de que un vídeo se publicó en redes sociales y muestra al profesor en esta comprometedora situación. Michelle Brasecker, quien enseña ciencias sociales en una preparatoria de Florida, aparece en el vídeo sentado en un escritorio, mirando hacia abajo mientras una mujer aparentemente grita en éxtasis, diciendo, Dios mío, sucedió durante una clase virtual el viernes 11 de diciembre, informó el South Florida San Sentinel. El maestro de secundaria de South Florida, el señor Michelle Brasecker, mira pornografía en la clase, tuiteó el exalugno y jadebondo, quien además etiquetó a la directora de la escuela, Patricia Brown. ¿Cómo puedes dejar que esto suceda? Brown respondió que el bienestar de los estudiantes es siempre de suma importancia. Como superviviente, nunca ignoraría las preocupaciones expresadas, tuiteó Brown. Las redes sociales no son la mejor manera de abordar temas de esta importancia. Anime a otros enviarme un correo electrónico, llamarme. Son herados y valorados. Los funcionarios del distrito iniciaron una investigación sobre el video el pasado mes 14 de diciembre. Las escuelas públicas del condado de Brogat toman audiencia de todos los asuntos y acusaciones relacionados con la seguridad de los estudiantes y el personal, se lee en el comunicado. Cuando los líderes escolares se enteraron de la supuesta mala conducta del maestro durante una clase virtual, tomaron medidas inmediatas y comenzaron a investigar las acusaciones y a seguir los protocolos adecuados antes de las publicaciones en las redes sociales. La verdad... Oh, dale. Oh, sí. Oh, sí. Sí. Sí, sí. Ay, no, perdón, perdón, disculpen. Es que estaba viendo aquí un documental acerca de cómo extraen las muelas de los pingüinos ahí en la Patagonia. Pero bueno, ya entrando en materia. La verdad es que es muy indestable sobre todo el asunto. Y yo creo que ya lo había dicho con anterioridad, ¿no? En unos videos. Tal vez no con mi voz, pero sí con la voz del CJ que me prestó. Y por cierto, saludos ahí al CJ que esté bien, donde quiera que esté, ¿no? Repórtate en cuanto puedas, compadre, porque sí. Necesitamos saber de ti. Y les decía, yo en algunos videos ya lo había dicho, que el que tenga la vocación de maestro, que realmente ejerza su profesión, porque educar no es nada más sobreponer la inteligencia de uno sobre la de los demás, ¿sí? Un maestro está para orientar, para enseñar, para educar, ¿sí? No para estar presumiendo que sabe. Y estas personas nefastas, lo único que están haciendo es que la educación en nuestro país esté cada vez más degradada. Si empezamos con despotismos, si empezamos con... Bueno, entiendo que tiene que haber cierta rigidez, pero también entre más rígido sea el bambú, más fácil es romperlo, ¿sí? Y este es un mensaje en específico para el rector de la UNAM, ¿sí? Brawe. Oiga, señor, ¿sabe qué? De buena onda. Así. Yo también haría la convocatoria y vuelvo a convocar otra vez a los padres de familia, a que todos, todos, ¿sí? Todos nos unamos y pidamos ahorita en esta época de pandemia una depuración del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ya van con estas tres a cinco quejas, cuando no hostigan sexualmente a las alumnas, los regañan, los sobajan, los humillan y muestran su despotismo natural en esta clase de gentes. Si la Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor universidad catalogada hasta hace unos meses, creo que con esta actitud de esta clase de personas de sus empleados están sobajando completamente la calidad de la educación en nuestro país. Si ya de por sí está de la fregada, ahora imagínense, peor con esta clase de personas pseudoacadémicos, porque no son académicos, no son maestros, son simplemente personas que se subieron al ladrillo y se están mareando. Así que a mí no me vengan de que, ay, es que soy muy estricto, que tengo 15 años de carrera y la fregada. Pues una persona si es nefasta, así tenga, haya leído todo el tomo de la biblioteca, todos los tomos o todo la, suponiendo que existiera todavía, toda la biblioteca de Alejandría, si tiene una calidad de la chingada a nivel moral, sería siendo un patán, ¿sí? Porque no toda la academia te va a dar, este, te va a dar educación por desgracia, ¿sí? Porque una cosa es la educación y otra cosa es ser una persona nefasta, una persona, una basura realmente. Y realmente esta clase de maestros son una basura. Exijo a Enrique Graue, y yo creo que aquí tenemos que hacer la petición, por favor ahí, ahí compartan este video, exigimos tanto padres de familia como alumnos que la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento de pandemia haga una depuración completa de su personal académico, ¿sí? Y que sean todos los maestros analizados y que se pase por un examen psicológico y psicométrico para evaluar su capacidad. Porque ya estuvo suave de estar reportando que, como dije antes, hostigan alumnas, les proponen cosas, las ovagen, las humillen, ¿no? Ahí, este, diciendo que las mujeres son como las bolsas de hielo, que las azotas se aflojan, ¿eh? O como este de maestrucho, porque mi maestro es, ¿no? O peor aún, que se pongan, bueno, está ahí en Estados Unidos, pero no dudo que aquí también se haga. Que tal vez estén ahorita en línea, pero qué tal por abajo aquí, ¿no? Viendo, este, por nosotros, ¿no? Señores, como maestros, tienen la vocación importante de guiar a los alumnos, ¿sí? Porque es el alumno el que, a final de cuentas, va a determinar. Porque ustedes no crean que están por encima de las cosas, ¿eh? No son dioses. Están tanto por dentro de la ley, porque no solo se crean que son los evaluadores de la actitud o del aprendizaje de sus alumnos. Los alumnos también están evaluando qué tan buenos maestros son, ¿eh? Ya no estamos en los tiempos de que la letra con sangre entra. Que tal vez sea muy efectivo, pero si a esas vamos, entonces con letra les va, con sangre les va a entrar esta enseñanza. O se vuelven humildes y se aterrizan sus piecitos en la tierra, o se largan y dan academia, dan academia a ver dónde, ¿sí? Porque hay muchos maestros de vocación que sí hacen las cosas y sin necesidad de estar de faramayosos. ¿Está claro? Dejen de sentirse la mucha madre porque no lo son. No lo han sido y no lo serán. ¿Está claro, maestruchos? Vuelvo y repito. El señor Enrique Graue haga una depuración completa de la Universidad Nacional Autónoma de México porque en estos momentos la educación se está yendo al caño y no vamos a permitir por lo menos que se degrade por 10 años más nuestra educación a nivel universitario. ¿Está claro? Así de simple y así de rápido. ¿Qué otra cosa tenemos, mi querida Victoria? El periódico La Jornada informa de México Andrés Manuel López Obrador y de la Federación Rusa Vladimir Putin quienes tuvieron una llamada telefónica en la que avanzaron en las negociaciones para que el antídoto desarrollado en aquella nación sea adquirido por el gobierno mexicano y llegue la novedad. López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Blanca Saubón informaron en sus cuentas de Luitech sobre el acuerdo alcanzado con el fin de que la vacuna rusa sea otra de las opciones para México. Por noche se dio a conocer un comunicado del gobierno ruso en el que se señala que ambos mandatarios discutieron además estrategias para contrarrestar la propagación del virus y la posibilidad de enviar médicos mexicanos para su especialización en Rusia. Conversamos con el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin y se mostró genuinamente afectuoso. Me invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviar los 24 millones de dosis de la vacuna Skutnik V y para los próximos dos meses tuiteó López Obrador en la razón con detalló que la llamada fue cordial y exitosa. Como resultado Hugo López-Gatell podrá avanzar con el respaldo del gobierno ruso para asegurar el arribo de la vacuna Skutnik V a la brevedad reconoce avances científicos. De acuerdo con la versión que difundió la presidencia de la república López Obrador reconoció los avances alcanzados por los científicos rusos. Putin explicó que el biológico ha tenido buena recepción tanto en Rusia como en varios países del mundo y que su gobierno ve con buenos ojos las negociaciones que México ha emprendido para acceder a él según el comunicado de la Coordinación General de Comunicación Social. En la charla en la Recaña Putin invitó al presidente a visitar Rusia en ocasión del 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Putin confirmó su interés por auspiciar el acuerdo que se alcance con el Fondo Ruso de Inversión Directa que facilitaría la llegada de la vacuna a México a la peoridad posible. Se prevé avanzar en este sentido en los días próximos informó la presidencia. López Obrador celebró la conversación realizada donde sus oficinos y un palacio nacional estuvieron presentes en la proyección de Ebrard a Saúl. El secretario de Salud Jorge Pócer Varela así como el subsecretario López de Eter informó la presidencia entre el 7 y el 10 de enero por instrucción presidencial una delegación de funcionarios mexicanos encabezada por López de Eter y Psico Argentina para conocer los avances de la distribución del biológico ruso en esa nación por lo que se reunieron incluso con el mandatario argentino Alberto Fernández. Tras conocer esa experiencia con Sputnik V el gobierno mexicano concluyó que el biológico era otra de las opciones para enfrentar el virus en el país por lo que se ha apresurado las gestiones para alcanzar el acuerdo con Rusia tengo fuentes cercanas a las negociaciones López Obrador Tuti me equiparon además mi interés de avanzar en la agenda económica bilateral pues ya ven que ya está este pues ya es un hecho de que van a traer la vacuna rusa y bueno pues yo en lo personal pues yo si me yo si me aviento con la vacuna rusa ahora sé que a estas alturas cualquier hoyo es trinchera ¿no? ahorita me da lo mismo si es este chana que Juana ¿no? ahorita pues puede ser lo mismo la Pfizer que la rusa pero yo en lo personal si me pondría la rusa aunque dice que es muy efectivo pero está metiendo mucha polémica de la cual vamos a hablar más adelante y bueno pues habrá que ver que de que se trata todo esto porque también últimamente ha habido mucha política y como lo que estaba diciendo la legión de anónimos pues hay que estar muy cuidadosos sobre todo lo que diga López Gatell porque aquí López Gatell discúlpeme que se los diga a aquellos que adoran a este señor pero es un Lex Luthor es una persona altamente inteligente es una persona realmente preparada pero bien que sabe lo que está haciendo y no está ayudando para nada en la contaminación esto parece una película de ciencia ficción ¿a poco no? o sea está tomando tintas de ciencia ficción o de esas de terror pero nunca falta el funcionario nefasto que antepone esos intereses ya sea políticos económicos o de vida ante la salud de miles de personas ¿no? pero así es o sea aunque sea un estúpido así es o sea la vida la vida real es más más horrible más cabrona y como se dice en este en el noticiero son noticias que parecen normales pero que son más más este terroríficas que una creepypasta de youtube la neta ¿qué más tenemos hija? bebé se informa que encuentran calcinados a unos migrantes en la frontera el crimen ocurre en una zona remota de Tamaulipas cerca de la frontera con Estados Unidos las autoridades del estado de Tamaulipas en el norte de México informaron de la plaza de 19 cadáveres en una zona deshabitada cercana a la frontera con Estados Unidos las víctimas fueron asesinadas a tíos y sus cuerpos calcinados según las primeras investigaciones testigos dijeron a la agencia que se trata de un grupo de cuatro maltecos la Fiscalía General de Tamaulipas indicó a un comunicado que el hallazgo se dio a la tarde de Bremios en una región remota del municipio de Camargo en los límites de ese estado por el presido en Nuevo León la policía recibió una denuncia ciudadana de que cerca del poblado de Santa Anita había dos vehículos encendidos en uno de ellos una camioneta de carga estaba en los cuerpos de las 19 personas de las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les cremió fuego informó la Fiscalía General ya que en el lugar no fueron encontrados castillos de las barras usadas en el crimen las autoridades sospechan que los cadáveres y los vehículos fueron abandonados en ese lugar testigos que hablaron con la agencia EFE aseguraron que las víctimas son de Guatemala las autoridades no ofrecieron detalles de las identidades a su origen que es la zona cidenciada de México y por qué la oro exige la atención del gobierno la zona es conocida por las constantes pugnas entre grupos criminales y rivales que trafican drogas armas inmigrantes y una fuente cercana a la investigación citada por la agencia de OTRS disputas de carteles Tamaulipas ha sido uno de los estados más castigados por la violencia de las bandas criminales desde la década de 2000 también es una culpa de inmigrantes que buscan alcanzar la frontera con Texas según testimonios recabados por EFE el viernes por la tarde un comando de pistoleros del cartel del oeste CDN concursionaron la región para buscar al jefe del grupo rival el cartel del Golfo CDG después de un enfrentamiento los sicarios del CDN localizaron a 199 personas que se asesinaron en el lugar bueno pues este asunto está peor porque ahora resulta que ya les digo el asunto migratorio se está poniendo cada vez peor aunque Trump ya no esté hay un problema diplomático muy fuerte ahorita con las relaciones entre Biden y López Obrador porque López Obrador ha mostrado una gran simpatía ante Donald Trump aquí me saca de onda una cosa dentro de los conozco gente que son del grupo opositor Andrés Manuel López Obrador y hay gente que ha pensado y ha dicho que en aquel entonces cuando estaba Trump le pedían ayuda a Donald Trump para que viniera y sacara a Andrés Manuel López Obrador del país pero como va ahora sí que aquí viene como Satanás va a sacar a Satanás si Andrés Manuel López Obrador mostró simpatía por Trump se arrastró ante él o sea tú vas a sacar a tu criado ahorita van a ver unas relaciones muy tensas entre México y Estados Unidos sobre todo a nivel migratorio y este asunto de la muerte de los migrantes de veras que no tiene madre porque inclusive había un jugador una promesa del fútbol de Guatemala que fue calcinado que murió ahí calcinado familias enteras también que iban a cruzar a la frontera al otro lado de Estados Unidos para poder trabajar que los llevaban en la camioneta al parecer fueron interceptados por grupos rivales por estos traficantes los balasearon y les prendieron fuego como una especie de mensaje a los rivales de que no sigan trabajando no sigan con sus negocios una especie de extorsión lamentablemente le costó la vida a muchas personas y hasta el momento y con esta clase de cosas van a tener los mismos avances que con lo de las muertas de Juárez o los feminicidios actuales ninguno hay que ser claros pero bueno ¿qué más tenemos Victoria? el país recuerda que Hugo Iber ha firmado este martes una serie de órdenes ejecutivas que buscan ser el inicio de un titánico esfuerzo para erradicar el racismo sistémico en Estados Unidos un país que todavía vive la resaca de la mayor ola de protestos sociales en medio siglo los decretos presidenciales están enfocados en fortalecer las leyes contra la discriminación hacia las minorías en temas de vivienda combatir la xenofobia hacia los asiáticos estadounidenses y aumentar la soberanía de las tribus nativas americanas una medida particularmente bien recibida fue la eliminación de los contratos del departamento de justicia con prisiones privadas interpretada como un paso hacia la equidad ante la justicia penal pero mientras Reiden hablaba de temas rabiales en el alto de forma que un nuevo episodio de violencia policial la conocen a los Estados Unidos después de la serie de incidentes del último año en los que agentes empleaban uso de fuerza excesiva contra ciudadanos afroamericanos hasta trozos de su muerte este último ha tenido lugar en una escuela de cabalina del sur ocurrió este lunes en el instituto Spring Valley de la ciudad de Columbia y tal como revela un video grabado por otro estudiante el policía agarra violentamente a una alumna por el cuello y una pierna tirándole violentamente contra el suelo y volcando su mesa la serie es presenciada por el resto de compañeros que evitan mirar a lo que sucede a su alrededor el suceso está siendo investigado por el FBI mientras el agente identificado como matriales ha sido retirado de su puesto el policía había sido citado para excusar a una alumna que se negaba a salir del aula esta práctica que puede resultar sorprendente en otros países es habitual en Estados Unidos donde no es de centro de controversia la estudiante fue informada de que sería detenida por impedir el funcionamiento de la clase y se le dieron instrucciones que no acató explicó este alumno es el sheriff del condado y a lot lo que muestra el video es como se resistió el estudiante cuando fue detenida otra de las alumnas arrestada también después de protestar por el incidente quedó en libertad tras pagar una fianza de mil dólares nunca he visto nada tan asqueroso tan brutal hasta el punto de que los estudiantes miran para otro lado sin saber sin saber qué hacer temiendo por sus vidas declaró una de las testigos a la radio local WLTX se supone que la gente tiene que ser alguien que te proteja o alguien de quien te dé miedo la asociación de padres del instituto donde ocurre el arresto calificado a la actuación policial de inaceptable y escandalosa nos parte el corazón ver un ejemplo más de la intolerancia que sigue siendo un problema en nuestro distrito especialmente contra las familias de minorías dice el comunicado de la asociación Estados Unidos cuenta entre sus cuerpos policiales con agentes identificados como reposo para las escuelas como asegura el departamento del sheriff del condado su presencia forma parte de la colaboración entre las autoridades y las escuelas para reducir el crimen el consumo de drogas y la violencia así como promover un ambiente seguro para los estudiantes el uso de estos agentes incrementó especialmente en los años 70 cuando Estados Unidos declaró la conocida como guerra contra las drogas los agentes son designados a cada una de las escuelas públicas donde deben cumplir con la responsabilidad de ser un buen ejemplo para los estudiantes y asesorar tanto al profesorado como a los padres la actuación policial en las escuelas ha recibido menos atención en los últimos meses que los incidentes que acabaron con las vidas de Eric Berner y Chai Brown o Freddie Gray pero existen incidentes similares este año la revista Potter Jones publicó una recopilación de varios casos en los que estudiantes han necesitado atención médica después de un altercado con un agente en el colegio según los datos recopilados por la publicación al menos 28 alumnos han resultado heridos y uno de ellos murió de un disparo otro reportaje de 5 topos identificó a 25 alumnos de 3 estados que fueron atacados con gas lacrimógeno pistolas eléctricas o paralizantes la Asociación Nacional de Agentes Escolares asegura que entre el tiroteo del Instituto de Colombia en 1999 hasta 2006 el número de policías asignados a los colegios se duplicó hasta alcanzar los 20.000 agentes con una inversión federal de 876 millones de dólares en 2012 la masacre de la escuela infantil de Santiago provocó un nuevo incremento y sabe que las autoridades justifiquen el uso de los agentes por motivos de seguridad muchas de las voces que este martes protestaban contra lo ocurrido en Carolina del Sur se preguntaban por qué este tipo de incidentes se repiten en regiones donde el cuerpo estudiantil es en su mayoría de minorías raciales en el departamento de educación reveló en 2014 que 92.000 estudiantes habían sido arrestados en las escuelas en el curso 2011-12 la primera vez que se empezaron a recopilar estos datos a pesar de que los estudiantes afroamericanos son el 16% del alumnado representan el 31% de las detenciones un informe sucesivo de la Casa Blanca recomendó la preparación específica de estos agentes al considerar que las ofensas pueden convertirse en acusaciones por crimen cuando los agentes no han sido entrenados en materia de desarrollo infantil y adolescente pues sí ya lo oyeron mientras Joe Biden hablaba de discursos en contra del racismo pues suceden cosas como esta sobre todo en minorías raciales en estudiantes de minorías raciales y estos como dije antes hace poco la bronca no es el personaje sino el legado que deja Donald Trump le abrió las puertas y le dio alas a los grupos supremacistas raciales en todos los aspectos y en todas las carreras y en todos los oficios que ahora esto ya va a ser muy muy habitual entonces pues como dije antes con Biden quizás no haya socialismo comunismo pero de que va a haber un fascismo lo va a haber y ya lo estamos viendo lo estamos viendo así que prepárense que esto es solo el principio y lo peor del caso es que México es vecino de este país de locos ¿qué puedo decir? ya me parece que esto es lo último Victoria ¿qué más nos tienes? no estamos comprando vacunas de segunda déjenme decirlo súper claramente en un encuentro virtual por la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados resaltó que la técnica usada por Rusia es idéntica a la de AstraZeneca tampoco es que se estén inventando hay un número limitado de técnicas las vacunas con excepción de la de Pfizer están utilizando técnicas muy parecidas incluso de esta poco todas las vacunas de las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha previsto su compra tiene niveles de eficacia superiores al 94% asimismo en un encuentro con los diputados de Morena el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Brat explicó que hoy se informará a México el número de dosis que recibirá entre febrero y marzo mediante el mecanismo COVAX México decidió activir dosis de vacunas más de 51 millones efecto de garantizar el acceso por conducta de COVAX a un portafolio de vacunas le va a retomar en cuenta esta iniciativa estaríamos en la red del mercado ahorita con todos los riesgos que eso significa por el país añadió el debate refirió que a partir de la visita del subsecretario de salud Hugo López de Argentina para conocer el avance de la fabricación del Sputnik D se hizo contacto con las autoridades rusas para que enviaran al funcionario los estudios clínicos y las pruebas necesarias con el fin de presentarlos a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios COFEPRIS también el gobierno de Argentina ha proveído a todos los estudios que tienen más evaluaciones de la aplicación de esta vacuna desde que les llegó entonces consideramos que COFEPRIS tendrán todos los elementos necesarios para en su caso autorizar el uso de esta vacuna en nuestro país señaló mientras en el encuentro con diputados de Movimiento Ciudadano el titular de Hacienda dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfoca en traer al país el mayor número de vacunas lo más rápido posible pero no returirá hasta poca eficacia expuso que la mayor parte de las vacunas como la de la influenza tienen un nivel de efectividad de entre 40 y 50% mientras la entrega comprometida mediante los acuerdos colaboradores para México tienen niveles de eficacia superiores el 94% hay solamente una vacuna que no estamos contratando no voy a decir su nombre que se está distribuyendo en muchas partes del mundo que tiene un nivel de eficacia de 65% habló que red apuntó que algunos países si la aplican porque es más eficaz para la influenza tiene contexto macrocertidad porque 65% de quienes la reciba tendrán algún tipo de anticuerpos pero 35% a nivel individual es más un volado eso no lo estamos haciendo nosotros el CISO informó que tras recibir de Argentina el activo biológico para producir en México la vacuna de AstraZeneca tienen que pasar unas semanas más poniendo a punto el abortario donde la van a pasar pero con todas las complejidades una limitación de la oferta mundial nos sentimos razonablemente cómodos por supuesto que queríamos más por contestar operando los contratos en México y por esta terminada mi participación soy Vector de Sistema Informático y Cibernética de Información Noticiosa gracias por su atención que no fuera de línea ahora gracias a ti Victoria pues si miren en este caso todavía sigue la polémica de que se está comprando basura miren no es que sea fanático de los rusos no de eso pero la verdad la vacuna rusa se ha mostrado cierto pues cierto éxito y están diciendo que se acaso el 35% es ahora sí que un volado como puede que le sirva como puede que no toda vacuna es igual la de Pfizer igual la China es igual la Israel es igual toda vacuna como te puede ser bien como te puede ser daño lo que pasa es que mientras haya intereses políticos de por medio desinformación plandemias y sobre todo infodemias vamos a tener problemas de este tipo de problemas o sea hay mucha polémica en cuanto a la vacuna rusa que no ha sido probada y que no sé qué tanto miren yo creo que el presidente ruso no es tan tonto como para perder a la mayor parte de su población y menos en sus épocas electorales que se vienen entonces yo creo que pues sería el último que pudiera hacer que pudiera dejar al azar ¿no? cada quien ¿no? pero pues yo yo continúo con mi postura yo voy a yo me voy a aplicar la parece que queriendo hacer que se no pues yo prefiero la rusa la rusa o sea la vacuna rusa no 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 vayan a pensar malo y bueno pues ya con esto pues damos por terminada esta emisión del notitétrico noticias que fueron pasadas que parecieran normales pero que son más terroríficas que cualquier creepypasta de youtube soy Yoshiro Mikami también conocido como dar con el soldado del infierno siendo las que tengan felicidad en sus vidas pasadas presentes y en este inquieto futuro así que también que tengan felicidad en sus en su delicioso de harina y huevos si es que lo tienen y si lo tienen que envidia la verdad y bueno pues ahí les encargo que por favor difundan el video vuelvo y reitero la invitación y la convocatoria a pedir a Enrique Graue que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México que por favor haga la depuración de la universidad que esto se está poniendo cada vez cañón o sea que para antes de que termine todo este despiporre de la plandemia esperemos que ya la planta universitaria sea distinta sea diferente que por lo menos haya sido renovado pues nada no se nada más que decir les digo que nos seguiremos observando banda difundan please